0, 4 y 13 de la mañana en las noticias son que todos los grandes temas que quisimos presentar pues fracasaron. ¿Qué nos espera? Senadora Paloma Valencia. Aquí seguimos, son las 4 y 13 de la mañana y las noticias son que todos los grandes temas que quisimos presentar pues fracasaron. Lo que nos espera, pues que seguramente van a reventar el sistema de salud. La plata que dejaron no alcanza ni siquiera para el aseguramiento. Es decir, no hay cómo pagar lo que las EPS van a gastarse y que ya está previsto. Ni qué decir de las deudas, es decir, lo que la gente gana por tutelas, que la EPS le atiende y que el Estado le debe. Si no le pagan a las EPS, las EPS no le van a pagar a los hospitales. Propusimos que entonces si no les iban a dar la plata, por lo menos el ADRES, es decir, el Estado, asumieran las deudas y que cada vez que tuviera disponibilidad estuviera habilitado para pagar. Tampoco les gustó. Mejor dicho, las noticias para la salud son de enfermedad. No es el problema del de mi casa ya. Imagínense que el gobierno solo va a dar 75 mil subsidios de mi casa ya. Y la demanda es de 85 mil, es decir, 10 mil personas se pueden quedar sin el subsidio. Y ya entregaron sus ahorros, su cuota iniciado para tener esa casa. Si no aparece el subsidio, se van a terminar perdiendo sus ahorros. Por Dios, hay que decirle al gobierno que lo entienda. No quisieron aprobar eso. Yo me imagino qué va a pasar con esos 10 mil colombianos. Desde aquí estaremos pendientes para seguirlos defendiendo.